Pese a que ya se tiene confirmada la participación de varias agrupaciones internacionales para el Festival Cultural 2020, no se darán a conocer hasta que el contrato lo permita, por lo que los nombres que han circulado en redes sociales son apócrifos, aseguró el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez. La programación del festival va avanzando en la parte precisamente de grupos internacionales, es donde siento que está más avanzada, hay una serie de implicaciones que a nosotros nos impiden hasta el momento irlos anunciando, como algunos lineamientos que están en los convenios, ahora cada vez que un artista está ya asegurado, se establece en qué momento se puede dar a conocer, en algunas ocasiones es el mismo grupo que lo sube a sus sitios oficiales. Precisó que ya se encuentra habilitada la página oficial del festival, en la que serán anunciados los artistas que participarán, por lo que solo la información que se publique ahí y en las redes sociales del instituto será oficial. Lo que sí hemos anunciado es que ninguna información es válida si no está en la página del festival, el día de hoy ya se habilitará esa página y se van a estar confirmando ahí los grupos, la programación oficial, también en las redes del Instituto Zacatecano de Cultura. La otra parte es la que tiene que ver con las agrupaciones locales, la convocatoria que emitimos cierra el viernes, entonces hasta que cerremos esa convocatoria y tengamos un comité que revise todos los proyectos, pues entonces ya tendremos la programación de la participación local. Se estima que será hasta el 28 de febrero cuando el Instituto Zacatecano de Cultura esté en condiciones de anunciar la totalidad del programa, que tendrá menos artistas este año debido a un recorte presupuestal del 20%. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.